Para el trabajo de hoy les he traído una puntada que me parece bonita, fácil para principiantes y para las que saben bastante el tejido la pueden aprovechar y aplicar en todo lo que les parezca bonito esta es una puntada que no es reversible este es el lado del revés este es el lado del derecho deben montar siempre puntos múltiplos de 4 a esos 4 le deben agregar los dos puntos de borde nada más la puntada no tiene sino cuatro líneas carreras o hileras la lana es una lana común número 4 y utilice unas agujas 8 americanas que es lo mismo que decir 5 milímetros vamos a empezar el paso a paso de esta puntada de la siguiente manera el primer punto lo vamos a pasar sin tejer estamos en la línea número 1 y desde este momento hasta el último punto de los que ustedes tengan en su aguja lo vamos a hacer en un punto derecho todo sin ningún cambio en esta primera línea de este punto fácil y bonito seguimos con el punto derecho así hasta terminar esta línea número 1 estoy por el revés de mi trabajo y voy a hacer lo que les dije al principio paso un punto sin tejer a continuación hago cuatro puntos en un punto revés 1 2 3 4 una lazada otro diseño 1 2 3 4 una lazada se acabó ese diseño repetimos nuevamente 1 2 3 4 revés una lazada vamos a terminar nuestra línea con el último diseño un revés 2 revés 3 revés 4 revés 4 revés 1 lazada y el punto derecho de borde tercera carrera por el derecho de mi tejido el primer punto lo pasamos sin tejer a continuación hago una lazada suelto la lazada de la carrera anterior la suelto quiere decir que la boto la quito de la aguja y a continuación paso un punto sin tejer y luego hago 3 y luego hago 3 puntos en punto derecho 2 y 3 luego busco el punto que no tejí y lo paso sobre los 3 puntos que si tejí y termine nuevamente nuevamente una lazada desbarato o suelto la lazada de la carrera anterior paso 1 punto sin tejer paso 3 puntos en punto derecho 1 2 y 3 tomo el punto que no tejí y lo paso sobre los 3 puntos que si tejí y termine Vamos a repetirlo. Una lazada, desbarato la lazada de la carrera anterior, paso un punto sin tejer y tejo uno, dos y tres puntos derechos. Tomo el punto que no tejí y lo paso sobre los tres puntos que sí tejí y suelto. Otro diseño. Una lazada, suelto la lazada o desbarato la lazada de la carrera anterior, paso un punto sin tejer, tejo tres puntos en punto derecho, dos y tres. Tomo el punto que no tejí y lo paso sobre los tres puntos que tejí en un punto derecho. Terminé una lazada, desbarato la lazada, paso un punto sin tejer, tres puntos en un punto derecho, uno, dos y tres. Tomo el punto que no tejí y lo paso sobre los tres puntos que sí tejí. Hemos terminado todos los diseños, último punto en un derecho como punto de borde. La última línea de este diseño, bonito y fácil. Paso el primer punto sin tejer. A continuación hago todos los puntos que tengo en mi aguja en un punto revés, pero no son todos los puntos porque el último punto que es el de borde lo debo hacer en un punto derecho. El resto, todos los diseños, los hago en un punto revés, así, voy llegando al final de mis puntos, último punto, un derecho, se acabó, no va más. Como ustedes pueden ver, ya la puntada empezó a salir. Cuando lleguen a este punto, estamos haciendo este pedazo, ya lo hicimos, que es igual a los demás. Cuando lleguen a ese punto, ¿qué deben hacer? Repetir las cuatro carreras, de la uno a la cuatro, de la uno a la cuatro, todas las veces que sea necesario, para que tengan el largo del suéter, de la colcha, del proyecto con el cual estén aprovechando esta puntada. Y para el ancho, siempre, siempre deben montar los puntos que ya hablamos al principio, cuando yo les di las instrucciones, que son múltiplos de cuatro, y a eso deben agregarle dos puntos adicionales necesarios para que esta puntada quede perfecta. Espero verlos en mi próximo encuentro, espero que les parezca bonita este trabajo. Para mi trabajo es muy importante estar comunicado con ustedes. Suscríbanse para estar pendientes de los correos que se les manda cuando se saque un nuevo trabajo.